¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en vivo desde el centro de convenciones, acá en el podido de llegada del desafío Ruta 40, y es un placer hablar con Alfredo Almedo, el piloto que ha revolucionado parte de la competencia porque durante más de tres etapas estuvo compitiendo y a buen ritmo, lamentablemente para él y su equipo, el HV Racing, han fundido el motor. Pero bueno, en una etapa complicada que se podía esperar eso y que muchos pilotos de élite también han tenido que abandonar, por lo que no era algo impensado también, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Salta. Bueno, la verdad que... La verdad que... Pasan estas cosas. La verdad que es un rally raíz, muy lindo, muy atrapante, muy duro, durísimo en algunas partes. Pero bueno, esto es el... Como es el Dakar, es algo muy similar, o quizás lo dicen algunos pilotos, peor aún, por el polvillo, destroza todo, rompe todo. Tuvimos la mala suerte que rompimos el motor en una etapa y luego pudimos continuar, arreglamos el auto, funcionaba muy bien, anduvimos en la punta y, conclusión, se volvió a romper en el día de ayer y eso ya nos dejó afuera porque usted no puede cambiar dos motores en la misma carrera. Llegamos hasta un 90% de la carrera en los puestos de punta, casi en el podio, peleándolo ahí. Bueno, es una preparación muy grande para ver si podemos ir a Marruecos y luego al Dakar, hay que prepararse, por supuesto mucho más. El auto es muy competitivo, pero por supuesto faltan detalles para estar entre los pilotos de la punta y ser competitivo, esto es así, lo puede ganar, no le diría que cualquiera porque hay que prepararse, pero creo que estamos en condiciones de ser competitivos, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. ¿Al margen de lo deportivo, se ha permitido divertirse durante la competencia? Bueno, yo lo tomo con mucho profesionalismo, ¿no? Uno se puede divertir hasta ahí porque corre el riesgo la vida, corre el riesgo todo, uno va muy fuerte por caminos que no se conocen, va muy fuerte en medio del desierto, en medio de la nada, de golpe una lluvia, hizo un socavón que no estaba previsto, entonces hay que ir muy atento a las cosas y a todo, hay que ser muy profesional. No solo es el, digamos, el piloto, el navegante, el auto, el equipo, es una serie de cosas que tienen que funcionar casi a la perfección para poder terminar la carrera y ganarla más. Recién me decía que ahora hay que prepararse para lo que viene, entonces ya es una respuesta obvia si le pregunto si tiene pensado seguir. Se vienen competencias muy importantes, están en el campeonato argentino, en el chileno, hasta antes del desafío Ruta 40 en silencio, ahora ya no se puede. ¿Qué se viene para después? Bueno, ahora viene Rugir del León en todas las carreras a nivel nacional, a nivel internacional, no tenga duda que el León amarillo va a estar rugiendo como lo viene haciendo en silencio de hace dos años, estamos peleando el campeonato argentino, tenemos muchas posibilidades de ganarlo y en el campeonato chileno faltamos una fecha, pero seguramente vamos a estar cerca del podio o en el podio y lógicamente la meta es el mundial y la meta es el Dakar. Obviamente para 2025, ya 2024 se viene muy muy sobre la fecha, pero la idea es hacerlo en 2025 con el equipo o eso hay que hablarlo bien. El proyecto es nuestro, que sea todo argentino en el buen sentido, que el equipo sea argentino y que llevemos nuestra bandera, la bandera de Salta a lo más alto, la bandera argentina, así como lo hicieron los Benavides, como lo hacen los Benavides y mis felicitaciones para los dos hermanos que realmente son las personas a seguir y el ejemplo a seguir. Bueno, hablando de los Benavides, Alatillá estuvo probando en su finca, Luciano y Kevin estuvieron también, más de un piloto va a querer ir porque han sido los ganadores de este desafío. Sí, bueno, fue algo muy bueno para nosotros como el dueño del campo, pero como he hecho, como experiencia, creo que nunca anduvieron en medio de los Olivos, se tuvieron la mayor satisfacción y un punto aparte para la relación mía con el, digamos con el Príncipe, encontré una persona maravillosa, pude compartir no tanto el rally, porque él iba a un horario y yo a otro, pero sí los cuatro primeros días en La Rioja, le diría que compartimos durante todo el día, almuerzos, cenas, visitó el campo de los Olivos, claramente vio la producción nacional, que lógicamente le interesa al mundo, el aceite de oliva y las aceitunas, pero una persona con la humildad que tiene este hombre, con haber ganado creo que cinco Dakar, tres veces segundo, creo que dos veces tercero, tiene un récord mundial. Medallista olímpico en el tiro al plato también. Medallista olímpico, la verdad que me llena de gratitud, que él haya reconocido el inicio de una gran amistad y que no tenga duda que lo vamos a seguir y lo vamos a llevar adelante. Es lo que nos dijo a nosotros, por lo pronto, nuevos seguidores. Acá, nuevos seguidores. Bueno, muchas gracias Alfredo, ahí están los chicos, le agradecemos a Alfredo Olmedo, quien está a punto de firmar algunos autógrafos, el piloto se ha convertido en una especie de ídolo de los chicos porque siguen la competencia. Desde el Centro de Convenciones para Diario del Tribuno, se termina el desafío Ruta 40, la cuarta fecha del Mundial de Rally. Para todos ustedes, muchísimas gracias.